Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, este fin de semana grupos de autodefensa de Buenavista y Tepalcatepec en Michoacán ampliaron su territorio de dominio tras irrumpir en Tancítaro. Me estoy enlazando con mi compañero Miguel García Tinoco que nos tiene todos los detalles. Miguel, adelante con tu reporte. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto desde Aurelia, Michoacán. Déjame informarte que el fin de semana hubo una complicación fundamentalmente en Tancítaro. Este municipio del estudiante Michoacán, donde se enfrentaron a balazos los grupos de autodefensa que ya ingresaron a este municipio y presuntos integrantes de los Caballeros Templarios. El saldo es de 12 muertos, dos presuntos pistoleros del grupo conocido como los Caballeros Templarios y 12 autodefensas también lesionados. De esta forma ya se apodera de este quinto municipio el grupo de autodefensa que opera desde Tepalcatepec y Buenavista desde aquel 24 de febrero de este año cuando inició este movimiento en contra de presuntos criminales organizados. Déjame decirte Paco que hoy el secretario de gobierno Jesús Reina García habló y comentó pues que sí les llevan cierta delantera a los grupos de autodefensa para ir más allá del territorio que tienen controlado. Aquí lo que dijo. Paco, así con la acción de los grupos de autodefensa ya hay cuatro presidentes municipales que están fuera de su demarcación. Ellos gobiernan desde la capital michoacana, me refiero al de Tepalcatepec, al de Aguililla y al de Buenavista. Ellos priistas, ahora el de Tancita, lo que es nuestra acción panista. Paco, mi reporte desde Morelia. Te agradezco, gracias Miguel. Bueno, dejaron crecer estos grupos de autodefensa, violaron la ley y ahí está, por supuesto, la consecuencia. Por cierto, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.